El programa número 1060 de Simplemente Corrientes lo presentamos desde el paseo Terrazas del Paraná con algunos cariños especiales para Matías Barcel que cumplió años ayer 19 de febrero, un cariño para Dorita Monzón y su esposo Raúl Escalante que cumplieron años de casados, para Rodolfo Monzón Montiel que también estuvo de cumpleaños, para su nietita Amelie Cataino Monzón que también estuvo de cumpleaños, para el señor Daniel Balbuena que lo hizo el 17, a todos muchísimas felicidades. También un saludo para el señor Gabriel Cardoso que es guardia en el PAMI, se desempeña como guardia en el PAMI, a todos muchísimos cariños. Así empezamos agradeciendo a quienes nos apoyan publicitariamente y usted ya sabe, al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es todavía colección primavera-verano de ETAM, el arreglo de mi cabello, gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage que ya están atendiendo nuevamente en horario corrido de 10.30 a 21 horas, los accesorios son de Ave y los anteojos de estilo. Así empezamos.